6 9 7 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 3 3 y y y y y y y y ¿qué es lo que tú le has comprendesta? Ok, monté, sí Bueno, muchas gracias El otro 34 di Jazz Por ahora 2 minutos, 5,10 minutos 10 minutos